De esta manera podrás desinstalar Valorant de manera definitiva y primero veremos por qué es que no lo podemos desinstalar y es que realmente, de hecho atrás tengo Steam para que veamos más a detalle y es que realmente Valorant no nos da una opción bastante rápida o amigable para desinstalarlo ya que por ejemplo, si le doy clic acá, clic derecho no me deja hacer nada si voy acá a opciones, le doy a ajustes, tampoco me deja hacer nada más que cambiar la carpeta y ya, no me deja hacer nada y si me voy acá, aparece todo lo que tengo instalado pero si le doy clic derecho, igual no aparece nada si le doy clic, regreso a la plataforma donde estaba y es lo que decía, de hecho realmente no tienes una opción para que te lo deje desinstalar de manera fácilmente y bueno, así es y por ejemplo, ya para que pasamos a la desinstalación aquí tengo Steam y por ejemplo, si quiero eliminar este juego le doy clic derecho, administrar, desinstalar, desinstalar y al instante se abre, de hecho abrir la ventana se está desinstalando y de esto me aparecerá para instalar y como vimos es bastante sencillo muy muy rápido a comparación de Riot entonces ahora sí, pasaremos a desinstalarlo y para esto, vemos que aquí tengo una captura del espacio que tengo antes o que tenía antes de instalar Valorant que es de 75.5 y ese es el espacio que tengo ahora de menos de 40 y para desinstalarlo primeramente vamos a cerrar la aplicación voy a quitar esto, vamos acá y vamos a darle clic derecho aquí y le daremos en No de hecho le daremos en Salir de Vanguard y diremos que sí vamos acá otra vez y le daremos Salir de Riot Games o le puedes dar Cerrar Sesión y Salir, no importa pero sí tienes que salir también en la aplicación de Riot Games hasta que aquí ya no te aparezca nada relacionado a Riot porque si no, no te dejará desinstalarlo aunque en sí no es una desinstalación sino sería más una eliminación vamos a Panel de Control le damos clic acá y vamos a donde dice Desinstalar un programa aquí simplemente debemos de buscar las aplicaciones de Valorant, Vanguard o Riot Games en este caso aquí está Riot Client le damos Desinstalar y tenemos que hacer esto literalmente con todos los archivos y es muy importante que sepas dónde se descargó Valorant si en tu disco local C, disco local D u otro disco es muy importante que lo sepas aquí está, le daremos que sí Aceptar y ya comenzará con la desinstalación y aquí nos dice de hecho que pesa 31 GB por eso le dimos Desinstalar directamente desde aquí ya que no nos da la opción por defecto en la aplicación también con Vanguard le daremos en Desinstalar le daremos que sí le daremos que sí y esperamos a que todo esto se desinstale en este caso en el primer método me dice que no fue posible no lo había leído y es que debemos de Desinstalar primero Valorant que es esto le damos Desinstalar desde aquí ya se está desinstalando ya quedó ahora sí le daremos aquí en Riot Client Desinstalar le daremos que sí esperamos a que pase y de hecho ya no aparece nada nada más está Vanguard le daremos en Desinstalar y dice que ya está desinstalado de hecho ya se quitó se había buggeado y más o menos es el orden primero vamos con Valorant después con Riot Client y después con Vanguard ya sería todo ese sería el orden quitamos esto y ahora sí vamos a mi almacenamiento le daré en Actualizar no nada más abrir esto en función de aquí y vemos que ya tengo 74.8 y a comparación de antes que tenía 75.5 prácticamente ya está desinstalado pero vamos aquí y vamos a buscar la carpeta de Razzle Games y le vamos a dar en Eliminar ahora sí regresamos a este equipo y nada más es cuestión de que todo se arregle porque si te quita algo aparte si te desarregaste una aplicación u otra no se ha mostrado la primera pero prácticamente ya lo desinstalamos les instalamos todo acerca de Valorant y prácticamente sería todo ya como recomendación si quieres instalar de nuevo o por ejemplo si quieres desinstalar Valorant como tal te recomendaría primero que descargues la aplicación de Riot instales Vanguard y después supongamos que tal vez no te gustó Valorant pero sí quieres League of Legends pero cuando haces este método te das cuenta de que Valorant en sí ocupaba mucho y cuando lo desinstalaste realmente no te descontó tanto y es porque como que se mezclan los archivos y para que salga de la mejor manera como en este caso vamos a tener que desinstalar todo después por ejemplo vamos a Google y ponemos League of Legends y ya lo descargamos directamente desde la página oficial porque así ya como que se va a resetear todos estos archivos del juego y ya será especial para League of Legends es un proceso tardado pero a menos de que no quieras o que quieras conservar tu espacio que tenías antes usa este método porque ya vimos que si es muy difícil de uno no tanto como que tienes que tener algo de maña para desinstalar Valorant y así que por ejemplo si antes League of Legends y Valorant ocupaban 100 GB después desinstalaste Valorant y nada más te ocupaba League of Legends 85 y antes te ocupaba 60 y es porque los 15 restantes como que están rezagados dentro de la carpeta o el cliente de Riot entonces esta es la mejor manera para que así tengas todo el espacio disponible y no pase nada y vemos que no tan complicado si es un poco raro ya que no es como por ejemplo como conclusión no es como un Steam que aquí tengo todos mis juegos rápidamente le puedo dar acá en desinstalar y de volada también con otras aplicaciones por ejemplo con EA por ejemplo aquí tengo EA y si le doy clic acá en el botón del juego no le doy al botón de ejecutar puedo ir de nuevo a administrar desinstalar o reparar yo la voy a desinstalar y de hecho lo curioso de acá es que me manda a la opción de programas y características de panel de control de nuevo le doy desinstalar y cambiar y ya de hecho Steam como que tiene esta opción al igual que Epic de hacerlo un poco más desde su interfaz y no tienes que ir acá ya que antes el método si es que descargabas juegos piratas tenías que hacer todo esto de manera medio artesanal y después ya le puedes dar en descargar y todo esto entonces esta es la manera más fácil para desinstalar Valorant que en sí como le he dicho es eliminar no es desinstalar como tal correctamente sino es eliminar ya que literalmente eliminamos todo eliminamos como si elimináramos por ejemplo aquí yo tengo Steam aquí simplemente elimino los juegos pero a comparación de Valorant tengo que eliminar el juego después eliminar el cliente y después eliminar el el anti-cheat que es Vanguard para que no tenga problemas con hackers en los juegos y sería todo esto y vemos que no es una plataforma tan sencilla a comparación de Steam y me parece que acá ya estaría Valorant porque en sí varias veces aparecen los juegos aquí no están pero se aparecen en diferentes juegos de diferentes franquicias por ejemplo Overwatch que en sí estaba simplemente para para Battle.net que es de Blizzard pero vemos que está en Steam entonces si de pura casualidad Riot Games este aquí tiene lanza su juego como League of Legends o Valorant tenemos la opción de desinstalarlo fácilmente y que no te cope de gran espacio pero si no lo hacen simplemente será con los métodos que vimos en este video y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!